¡Bruja! ¡Bruja! ¿Qué pasa, locasito? ¿Quieres una camiseta? ¡No! ¡Que sí! ¡Que hay un 15% de descuento con el código locasimen! ¡Pumplin! ¿Un 15% de descuento? Bueno, vale, te la compro. ¡Bien! ¡Ay, pero qué bonita que te queda! ¡Sí! Muy buenas a todos, locillos. Estamos chicos en Roblox, en Bubblegum Simulator y estamos aquí con Zuli y tu dios está muy a lo lejos por ahí. ¡Ali! Tu dios lo tenemos chicos en el salón que está entrando por la puerta. ¿Ha dejado la puerta del salón cerrada y todo? ¡Ay, ay! La tenemos aquí que viene. ¡Hola! ¡Hola! Y chicos, reventad el botón de like, ¿vale? Y hay una cosa que es trading, que es nuevo aquí abajo. Ah, mira. Que podemos tradear. A ver, Zuli, acéptamelo el tradeo. A ver, aceptar. ¡Oh! Podemos tradear mascotas. ¡Dame, dame, dame todo lo que tienes! ¡Dame todo tu dinero! Vale, pues ya sabemos chicos, es para tradear mascotas y todo. Y lo que vamos a hacer chicos en este juego, que ya está casi todo pasado, es irnos al tercer huequito de estos, al tercer portal. ¿Para qué? Porque en el tercer portal podemos vender cada chicle por dos. Entonces como tengo 31 mil y pico, lo que voy a hacer es irme aquí y vender. Toma, 64 mil. Y vamos a volver hacia abajo. Y nos vamos a ir, creo que era el penúltimo, porque podemos coger las gemas. Y vamos a abrir más huevos de esos guapos. A ver qué nos toca. ¡Ostras! ¿Han puesto aquí un huevo? Sí, hombre. 5.300 robots del Infernus. 5.300 palos, ¿sabes? Madre mía, tío, pero... A ver, cojo el cofre. ¡Cómpralo! ¡Guau, Azuli! ¡Eh! Respawn, voy now. ¿Puedo comprar que se respawne de nuevo? ¿Cuánto vale esto? You need 79 more Robux. O sea que vale esto unos 200 y pico Robux. You need 79 more Robux to be golden... No sé qué, no sé cuántos. ¿Esos que me faltan 79 o que vale 79? Que me faltan, ¿no? Te faltan. Pues vale unos 250, entonces, por ahí, ¿eh? Y para el huevo es... Tío, no, 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 no. No quiero esto. ¡Uy! Voy a coger estas gemas. Tengo para comprarme un huevo de 200.000. Y era en el penúltimo portal. Así que vamos a ello, a mirar. Vale, a ver quién te sale. No, o en el último. A ver dónde era para comprar. O en el espacio era. No, aquí, aquí, aquí. 200.000. Un huevo de estos que tiene incrustado. ¿Me podría comprar uno de 350.000? ¿Que lo han puesto nuevo eso? ¡Lol! ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! Uy, uno por 7.300 Robux. ¿Pero qué me estás contando? Ay, no puede ser. ¿Por qué ponen tan caras las cosas? Salta. Salta, salta. ¡Oh! El chest. El chest de arriba. Voy chest. Esto es nuevo. ¿Qué es esto? 597.000, Zully. Tengo 800.000 gemas. Pues me voy a comprar uno de 300.000. ¿No puedo vender el chicle? Sí, uy, no. Vamos a ver lo que vale esto. Vale, pues me voy a comprar uno de estos rojos. Le doy a la E. Me compro uno de estos rojos, chicos. ¿Qué me tocará? Uno common. Hola. New pet discover. Zombie. Un gato zombie. Un gato zombie. No. Oh, loro. Y me puedo comprar otro todavía, eh. A ver, el gato zombie que me da. Me multiplica por 33 las gemas, por 41 los de... ¡Wow! 19.000. ¡Epa! ¿Pero qué pasa? Que todavía no lo has dado al lado de Notified. Ve a la descripción. Dale click al link. Permitir. Notificarme. Y aceptar. Y ya te llegan todas las notificaciones del canal. Y no te pierdes ni un solo vídeo. Venga, bella, bella. Sigue viendo el vídeo, anda. 19, 29. Lunar Fox. 19. Mira, me quito este. Y me pongo el gato zombie. Equipar. ¡Wow! Y me voy a comprar otro, eh. Vale. A ver. ¿Qué te sale? ¿Qué te sale? Vale. ¡Wow! Un épico, un épico. Battle Evil Battlefield. Un épico. Y esto me da... ¡Lol! Zuli. Me da de chicle más 165. Me da de monedas por 275. Y de gemas por 245. ¡Lol! Ya, ya, ya eres rico, ya. Ya, ya está, ya está. El épico, el épico ya está. Mira, me voy a tirar para aquí abajo. Y voy a ver si caigo. Mira, un cofre de estos moraditos de gemas me da ya 4.500. ¡Wow! ¡Wow, Zuli! Pero, ¡wow! Pero, ¡wow! De los, ¡wow! ¡Eh! ¡Wow, chaval! El Evil este... ¡Wow! Mira, la Evil Butterfly. Es tremenda. Está guapísima. Y el gato zombie igual, ¿eh? Está muy chulo. ¡Wow! Evil Butterfly. Tranquila, Zuli. Llegas, ¿eh? Llegas. No es tan difícil llegar. Vale, vale, vale. ¡Ey! Uy, me estoy yendo por la zona que no hay ni una nube. No bueno, ¿eh? Cuatro mil y pico más. ¡Wow, chaval! ¡Wow, chaval! Vale, salto por aquí. Un trampolín. Voy a coger otra caja de estas. Tengo doscientas mil gemas más, ¿eh? Doscientas mil. Vaya vicio. Vaya vicio. Aún tengo doscientas mil. O sea, me he gastado trescientas cincuenta y trescientas cincuenta y tengo todavía doscientas mil. El cofre grande de la nube me da dieciocho mil gemas. No sé qué me dará la caja fuerte, la verdad. ¡Wow! Increíble, ¿eh? ¡Qué vicio llevas! ¡Qué vicio! ¡Wow! Y te digo yo que el vicio ha sido mientras he grabado. Y nada, y dos ratitos fuera de cámara. Pero dos ratitos de a lo mejor quince minutos. La caja fuerte, nueve mil. Me da más el cofre grande. Vale, y aquí había un rincón para yo comprar más, digamos. Bueno, el del fuego. Voy now, cuarenta minutos. Mira, la gema simple, la gema simple me da novecientas sesenta y seis ya. ¡Wow, chaval! ¿Y en qué portal estaba para comprarme chicles más grandes que varían millones ya? No sé, yo sigo abajo. ¿Yo sigo abajo? No sé, en el segundo portal pillabas el cofre de las gemas que te daban muchas. O sea, el de las monedas. No he llegado ni el primero. Mira, mira, mira. Cofres de monedas. ¡Wow! Doce mil, no sé qué. ¿Dónde tú, Dios? El segundo y el de las monedas. Monedas de segundo. No sé si lo habré cogido. Mira, me puedo coger huevo espacial de cincuenta mil gemas. Me podría coger cinco huevos de estos. Pero paso, paso, paso. O sea, es uno más alto de este, ¿no? Si todo coincide, que con el chicle que tengo... Mira, mira, mira. Y encima en el premio, en el reward, me dan setecientas setenta más, esto más. Si es que los rewards ya no me dan nada prácticamente. Los rewards ya me dan igual lo que me dan. Si, normal. Pues ya, ¿pa' qué? Ya, ¿pa' qué? Ya, es que ya. Joder. Mira, mira, una gema aquí, en un planeta. Novecientos setenta. Novecientos setenta. Y yo aquí, agarrando de ocho en ocho. Tú de ocho en ocho, madre mía. Pero te digo esto, ¿eh? Que esto en un rato llega, ¿eh, Soli? Si, algún día volaré. Madre mía, tío. No, pero es increíble, escúchame, es increíble. Guau, el cofre, el cofre entre comillas bueno, cincuenta y cinco mil. Eh, aquí hay algo verde. ¿Un cofre verde? ¿Qué es esto? ¿Un cofre verde? Un cofre verde. Setenta y cuatro mil de dinero. ¡Lol! Muy lol. O sea, muy lol. Confirmamos el lol, muy lol. Pero increíble. ¿Para qué quieres tanto dinero? No, no, ya simplemente es para comprarme... Mira, voy a vender. Guau, chaval, cien mil. Llevaba cincuenta mil y es el doble cien mil. A ver, me voy a ir al portal, me voy al tercero... Bueno, al segundo portal. Tercero. Ah, no, vengo de aquí. ¿Y el cofre del dinero? ¿No está en el primero? En el primero, en el primero, sí. Este cofre es el que me da cincuenta mil. Que vamos a ver lo que me da ahora. Venga, setecientos cuarenta mil. ¿Qué? Sí, 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 sí. Suli lo flipa, Suli lo flipa. Y en quince minutos sale otro, eh. Si es que la moneda simple me da mil cien. Qué chetada, qué chetada. Ya, nada, ponte a nadar en dinero, ándale. En gemas, me pongo a nadar en gemas. A ver, donde me podía comprar más cosas épicas, no sé si era en el segundo. A ver. O en el tercero, diría. En el segundo, a ver. Sí, sí, es aquí. Es aquí para comprarme. Hola, tu diosito. A ver. Pues aquí tengo capacidad de goma. O sea, para hacer el globo más grande. Han puesto uno de noventa y seis millones, eh. LOL. Y el que crezca más rápido. Hola, 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 por diez mil. Yo tengo un millón y pico. Me puedo comprar el de lava. El de lava sí que me lo puedo comprar. Que me da doscientos cincuenta. Más lo que me dan las mascotas, voy de... A ver. Cuatrocientos noventa en cuatrocientos noventa. Haciendo crecer el chicle. Cuatro cincuenta. Vale. Tus pulmones son impresionantes, vamos. Ya, mis pulmones son... Le hecatombe mundial, tío. Sí. Mira, si el chicle lo he empezado a llenar ya, ya llevo doce mil. Guau, tío. Me gustaría probar el espacial. No, 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 no. Pero es que el resto son mucho mejores. Ahora sí que es a la cuenta irte cogiendo cofres y cosas de estas de monedas, ¿eh? Sí, pero normal. Mira, yo lo que considero mejor ahora es irte a... La gente me da trade porque me ve seguramente que estoy... Sí, por aquí arriba con mucho. Y dirán, dame algo. Tu tío se está ahí con el primer huevo ese que se lo quiere coger. Quiere ahí intentar agarrarlo y no puede. A ver, un momento. Los tradeo no los puedo cancelar, pero da igual. Mira, me voy al último último, al de arriba del todo. Y en el de arriba del todo... Vale, lo que hago aquí es caer. O sea, me tiro para abajo y empiezo a coger cofres desde arriba. Cofres de gemas, cofres de dinero luego. Creo que sí se puede que no te mande en trade. Sí, creo que en settings lo puedes. Porque había una persona cuando... No, no, no. Ahí en trading, ¿hasta abajo? Sí, en settings. Sí, en... No, en trading. A ver... Ah, en tablet, mira, sí. Ajá. Pues mira, ya se ha quitado. Es que la gente te ve que tiene mucho y es como dame, dame, dame. Oye, que yo llevo mi ratito aquí jugado, ¿sabes? Sí. El día... Mira, haré un día directo. Pues ya tengo el globo a tope. ¿Tan rápido? Claro, es que inflo de doscientos y pico en doscientos y pico. No caigo en ninguna nube, en ninguna nube. Es la única que caigo es en el trampolín y no lo quiero en el trampolín. Ola, el rebote ha sido inmenso, ¿eh? Pues sí, ya hay vuelas con eso. ¡Guau! Cien mil porque tengo cincuenta mil la capacidad del de este. Nada, lo mío ahora yo creo que es conseguir simplemente dinero. Ya más que gemas, dinero. Bueno, y gemas también para las mascotas guapas que me toquen la más rara de todas, ¿sabes? Conseguir esto y ya está. Y dinero y comprarme el chicle de no sé cuántos millones para tener una capacidad impresionante. Y cosas así. Una hora veintiuno para el cofre, mira. Y si quiero que se respawne a cuatrocientos cincuenta robos para que respawne el cofre de gemas. Que me daría el medio millón de gemas. Pero, pues... Es mucho, es mucho. Me duele el codo. Es demasiado. Pues nada, chicos. Estamos forradísimos aquí. El día que haga directo, porque dentro de poco se van a ver directos también en YouTube. Si entramos aquí juntos con algunos suscriptores, pues tengo por ahí la mascotita. Alguna mascota que pueda pasar. Mirad, en pets, ¿vale? Tengo estas equipadas. Pues todas estas que no uso. Por ejemplo, esta multiplica por once las gemas. Por once como algo. Esta por diecinueve. Estas mascotitas ya veremos si hago al directito. Pues os las puedo ir pasando también, si queréis y tal. Excepto las tres que... Incluso, un momento, porque tengo para ponerme más mascotas. Sí, hombre. Mil robux vale aumentar a cinco mascotas las que puedas tener equipadas. No, ni de broma. Eso es muy caro. Te digo una cosa. Si este juego fuese más barato, el hacer las cosas, ganaría muchísimo más el del juego. Porque la gente lo haría. Pero qué va, qué va, qué va. Lo pone mega caro. Es que es del rollo jaja. Venga, hombre. Alguien lo pagará, eh. Pero bueno. Seguro. Segurísimo. Pues lo dejamos por aquí, chicos. Con la mariposa infernal y con el gato zombie, que es lo nuevo que tengo. Y mi zorrito lunar que tengo ahí, que me acompaña. Vale, Zuli. ¿Qué? Es que crees que ahora los chicles, entre todos, me crece de 500 en 500, ¿sabes? De 500 en 500, chavos. Clavao. De 500 en 500 clavao. Pues lo dejamos por aquí, chicos. Espero que os haya molado. Intentaremos conseguir más cosas. Madre mía, chaval. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Ahí, ya.